¿Qué pasaría con los Estados Unidos? Pues yo sí creo que se molestaría mucho, pero creo que de las poquísimas ventajas que pueden sacarse de la política del presidente Calderón es que sí tendría un entorno de autoridad moral él, él, antes de irse o después de irse si prefiero, de pararse en Estados Unidos y decir, miren, ya, hice todo lo que pude, me voy a pasar los próximos 20 años de mi vida litigando juicios, demandas, etc. del mundo entero, me va a costar una fortuna la vida de abogados, no sirve, esto no funciona, entonces si ustedes no quieren ir avanzando por este camino, nosotros lo vamos a hacer unilateralmente, no es que vamos a fomentar la exportación de drogas a Estados Unidos, pero no la vamos a detener, no le vamos a meter recursos a eso, no, como no queremos fomentar la cultura de la ilegalidad, pues vamos a declarar que el ilegal es legal. Estoy de acuerdo con la postura calderonista latinoamericana chillona de que, ay, ustedes tienen que reducir su consumo, no veo por qué deben reducir su consumo. ¿Y por qué, de modos, nosotros tenemos que poner 60.000 huertos para que ustedes, en teoría, que les lleguen menos drogas? ¿Arriba a ustedes? ¿Cómo? 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 Lo que hizo Canadá durante la época de la prohibición en Estados Unidos. Los canadienses durante los años 20 no compartieron la idea prohibicionista de las administraciones republicanas. Un lago tiene riberas más cercanas que los marios. Entonces, si de un lado había un gran mercado de chupe, Chicago, y del otro lado había una gran oferta de chupe, los Sea Grant, los Bronfman, etc., pues lo ideal era que los suros mandaran chupe de acá para acá, cruzando el largo, aquí. ¿Y qué debía hacer el gobierno de Canadá? Pues grabarlo. No hubo un solo canadiense, no hubo uno que dijo, oigan, mejor hay que ayudarle a los americanos. Ellos decidieron que esto es terrible para los niños, para las señoras, los maridos que les pegan, el alcohol hace estragos a la sociedad, los norteamericanos tienen razón, hay que prohibirlo y nosotros en Canadá vamos a hacer lo mismo, pero además vamos a impedir que todos esos barcos que llevan alcohol de Toronto a Chicago y a Detroit, lo hagan. Ya no. Vamos a ayudarles. ¿Sabes cuántos canadienses les ocurrió se dejar que teotés? Ni uno. Ni un canadiense se les ocurrió se dejar que teotés.